De un tiempo a esta parte, intentan convencernos de que todo es sexy. Supongo que los creativos del marketing se han dado cuenta, a buenas horas mangas verdes, de que casi todo lo que hacemos lo hacemos por amor, para que nos quieran los demás o para querernos nosotros mismos más y mejor. Y como el sexo es el hermano mayor del amor, han decidido aplicar lo de sexy a la lectura y han sacado unos póster magníficos con fotos de Paul Newman, de Marilyn Monroe y otros bellezones en todo su esplendor con el libro Al Desgaire. Pues bien, a pesar de la belleza de las fotos, como dice Milena Busquets, la noche es sexy y el mar y las fiestas de dos personas y los coches descapotables y el despilfarro y los extremos y los casinos y el caviar a cucharadas y una caja de botellas de champán a la puerta de la casa. Y una cajetilla de educados olvidada encima de la mesilla de noche. Desear resulta sexy. Mucho más sexy que ser deseado. Pero leer no. Leer no es sexy. A no ser que te lean. Leer es importante. Por eso, les recomiendo hoy Los Crímenes de Alicia, de Guillermo Martínez, premio Nadal de este año y hoy nuestro invitado. Con 12 años ganó su primer premio literario, aunque se licenció en matemáticas y se doctoró en lógica. Guillermo Martínez valora la narrativa breve como semilla de su novelística e imagina sus historias, igual que el resto de los escritores, pero las traslada al papel como si fueran cuentos. Desde su debut como escritor a comienzos de los 90, ha publicado ensayos, libros de cuentos y novelas, entre ellas el bestseller Los Crímenes de Oxford, que ganó el premio Planeta en Argentina y fue llevada al cine por Ales de la Iglesia. Ahora con la secuela Los Crímenes de Alicia, el escritor argentino ha ganado el último premio Nadal de novela. El escritor argentino recupera al profesor Arthur Seldon para meterlo en una trama criminal que sigue las pistas del creador de Alicia en el País de las Maravillas, escritor, matemático y fotógrafo. Estamos en el Oxford de 1994 y la muerte irrumpe en la hermandad de Lewis Carroll, a la que pertenece el profesor. El enigmático Seldon aplicará los saberes de la lógica para desvelar el misterio. Guillermo Martínez, las sospechas que sobre Lewis Carroll despierta la lectura de la novela de haberse producido hoy, ¿nos habríamos quedado sin Alicia? ¿Habría pesado más la duda y la mala reputación sobre Carroll que la obra literaria? Posiblemente, sí, sí, sin duda. Bueno, lo que ocurre es que en la época él era algo así como un pionero de la fotografía y cuando empezó la fotografía, los reyes de Inglaterra consumían la fotografía de desnudos infantiles, por ejemplo, a través del fotógrafo Gustav Rechlander. Entonces Carroll empezó a hacer su foto sin ninguna prevención respecto de esta cuestión del desnudo. Era como si fuera un pintor que podía retratar a los niños en toda clase de disfraces y a un desnudo sin que en principio hubiera ningún tipo de problema sobre esa cuestión. Quiero decir además esto, que es muy importante. Carroll hizo 2.500 fotografías a lo largo de su vida y solamente hay 8 o 9 de niños desnudos. No es una actividad a la que se dedicó a escondidas todo el tiempo y durante toda su vida, sino que aparecen al final de su vida los desnudos más, digamos, comprometedores en cuanto a la posibilidad de una sospecha sobre él. Fíjate que sobre todo lo que retrataba en sus fotografías eran grupos familiares y personas de la nobleza, de esa clase social a la que él aspiraba. Pero entonces con esto que dice Guillermo, la sensación es que vamos para atrás en este sentido, en esa mirada o que nos estamos volviendo más pacatos o más falsos o más hipócritos. No, bueno, depende. O sea, lo que se discute sobre la figura de Carroll es hasta qué punto su admiración hacia las niñas era inocente o no. O sea, eso es lo que todavía está en discusión entre los biógrafos. Sin duda que en principio el desnudo infantil no tendría por qué sobresaltar a nadie. Pero bueno, luego él, por ejemplo, trató de tener estudios privados en el college, circularon rumores sobre su relación con las niñas. También se escribía poemas de amor detrás de las fotografías. En fin, hay toda una actividad que se parecía mucho a la pedofilia más bien. Pero con la capacidad que tiene para utilizar la lógica, para utilizar la lógica en la novela, para investigar y para conocer, ¿dirías que Carroll fue un pedófilo que traspasó la línea? Bueno, no hay una evidencia definitiva. Pero yo creo que al final de su vida, cuando ya era un escritor muy reconocido, muy famoso y se sentía impune, hay algunos indicios de que, bueno, justamente al pedir esos cuartos tan privados y corrieron ciertos rumores en esa época y él decidió abandonar la fotografía porque entendía que esos rumores podían afectar su reputación. Es decir, no está del todo claro, pero yo no me animaría a afirmar su inocencia absoluta tampoco, ¿no? O sea, trato de poner todas las cartas sobre la mesa justamente en la discusión que hacen los biógrafos hacia el final de la novela. Bueno, ¿con qué edad leíste, Alicia? La leí en la primera lectura a los 13 o 14 años y recuerdo que había entendido muy poco, la releí mientras escribía esta novela y encontré una cantidad de escenas angustiantes que, bueno, son las que tomé como inspiración para los distintos crímenes que aparecen en la novela, ¿no? Porque estamos hablando de una novela negra que se podría introducir dentro, por eso que hay un accidente sospechoso que no es fortuito, hay muertes también, hay varias muertes. ¿Por qué has vuelto a los 15 años más o menos a retomar la pareja Sheldon, el profesor Arthur Sheldon, con G punto, su alumno aventajado? Uno haría las veces de Cheryl Holmes y otro haría las veces de Watson. Sí, bueno, tuvo que ver con que al leer notas biográficas sobre Carroll por un prólogo que me encargaron, detecté esta intriga que hay alrededor de las hojas arrancadas a sus diarios privados. Una de ellas corresponde al momento en que se pelea con la madre de las chicas Lidl y él había anotado algo sobre el motivo de esa pelea, pero los familiares arrancaron esa página. Y en el año 94 apareció... Eso es cierto. Eso es real, que arrancan la página de los diarios. Totalmente, sí, sí. Y también es cierto que en el año 94 una dramaturga inglesa, Caroline Leach, encuentra un fragmento de papel con lo esencial del contenido que las hermanas anotaron. Después de arrancar la página, anotaron qué es lo que había en la página. Una sola frase. Entonces, para mí el desafío fue poder desenrollar una novela entera de esa única frase. Y entonces, como era el año 94 y mi novela anterior terminaba en el 93, decidí extender una sobrevida a mis personajes para que se ocuparan de este caso. Y esa frase es la que dice Luis Carroll supone... Bueno, una traducción... No digamos al todo. No, no, no. Ahí se queda la frase y son cinco palabras. Luis Carroll se entera por Miss Lidl de qué. Sí, sí, supone entonces qué. Y a partir de ahí, te lo has planteado como una ecuación, como cuando nos ponía una ecuación y había que desarrollarla, ¿no? Como un buen matemático. Y se desarrolla toda una novela a partir de esa única frase. Eso me gustaba mucho como idea. Decía, bueno, es... Y hay algo de exactamente lo que decís que también ocurre en matemática. A veces de una mínima intriga, de un caso que parece patológico, se desarrolla toda una nueva teoría, ¿no? Pero aquí, la pareja protagonista, bueno, a la hora de investigar, que son el profesor Seldon... Que hay un profesor Seldon que existe, pero no es este, ¿no? No, no. El profesor Seldon pertenece a la ficción. El aspecto está tomado vagamente de un gran matemático lógico escocés. Que también se llamaba Seldon. No, no, no. La persona en la que yo me basé no se llamaba Seldon. Pero es que yo puse el nombre de Seldon y me salió un matemático. No, Seldon, tal como yo lo escribo, creo que no. Uno sale... Este es con M. Ah, ahora sí. Ah, ahora sí. Este tiene M. Este tiene... El mío tiene M. No, yo puse Arthur Seldon y me salió uno que no es este. Claro, claro. No, no, no. Incluso, digo, a lo mejor como tú también... No, el apellido más común es Seldon. Sí. Sí, sí. El mío es Seldon. Bueno, a lo que vamos. Ellos investigan aplicando la lógica. Pero vamos a ver, el sentido... ¿El ser humano es lógico, Guillermo? El ser humano es parcialmente lógico. Es una lógica que no es la lógica binaria, por supuesto, de la matemática, ni la lógica del tercero excluido. Dentro de la novela se dice que es una lógica de contradicciones que desgarran muchas veces a cada ser humano por dentro, ¿no? Por eso hay conductas que no son coherentes dentro de una misma persona, por eso hay cambios bruscos de punto de vista y de creencias. Ese es uno de los temas de la novela, porque una persona, a partir de cierto momento de su vida o a partir de cierto hecho, invierte absolutamente todos los valores y el que era de izquierda se convierte en un conservador furibundo, ¿no? O al revés, ¿no? Los hijos de la burguesía se convierten en revolucionarios e incendiarios. Es decir, ¿qué pasa en los seres humanos que a veces cambian de vida intelectual, por supuesto? Sí, pero ¿hay algo matemático en el comportamiento, por ejemplo, de un psicópata, que no es el caso aquí? Pero... Bueno, no es exactamente algo matemático, pero yo sí creo que cada enfermedad psiquiátrica tiene su lógica. Y de hecho, los psiquiatras tienen bastante en claro cuáles son los síntomas, las maneras de... Tengo un amigo escritor que es psiquiatra y me decía, los locos son muy aburridos, porque él entiende perfectamente hacia dónde van a ir, porque tienen dos o tres fijaciones y siempre van a lo mismo. El típico criminal en serie ritualiza sus actos. Siempre mata de la misma manera. Bueno, por eso lo terminan pescando. Claro. Pero, en cambio, los investigadores... Bueno, digo investigadores, son los pesquisidores, el profesor Seldon y el alumno aventajado. Ellos utilizan asiomas para su investigación. Pero ellos, me da la impresión de que buscan más la verdad que hacer justicia. Totalmente. Eso es muy importante en mi novena. Eso es muy importante. Ellos juzgan. Ellos buscan la verdad. Exactamente. Incluso quedan algunos asesinos libres en mi novela. Sí, sí, sí. Porque eso como que eso importa poco. Hay algo del espíritu científico que preferirá siempre la verdad por sobre las opiniones morales que pueden cambiar en cada época. O sea, hay un elemento que tiene que ver con la temporalidad de la ciencia que no hace demasiado caso de las creencias morales de cada época. En la novela a mí me interesaba mucho recuperar esa idea de Borges en Pierre Menard, el autor del Quijote, que es un autor contemporáneo que quiere reescribir el Quijote y de pronto, pensado como escrito por un autor contemporáneo, hay frases que son idénticas pero que significan lo opuesto prácticamente. Por el simple paso del tiempo. Y acá también, o sea, hechos que en su vida Carroll daba por descontados, que tenía prestigio, que podía mostrar su foto de desnudos en la sociedad, con la realeza, etcétera. Bueno, vistos desde la perspectiva contemporánea son delitos infames. Claro. Entonces, el paso del tiempo hace que el signo moral pueda cambiar e invertirse. Pero el teorema de Pitágoras seguirá siendo cierto. Bueno, aquí utilizan el teorema de Golden, ¿no? De Goethe, bueno, sí, sí, hay comentarios porque, bueno, eso tiene mucho sentido. Pero yo me fui a buscar el teorema y ahora me lo vas a explicar porque yo no acabo de... Dice, ¿dónde está el teorema? Lo tengo por aquí. Sí. En una lógica de primer orden, esto no es que esté en la novela, pero me fui a buscar la teoría de Gödel. En una lógica de primer orden, ¿toda fórmula es válida en un sentido lógico es demostrable? Bueno, eso es... No, no, eso es lo que se llama... Gödel hizo dos teoremas. Uno que se llama de completitud, que es el cálculo lógico de primer orden, que es este que acaba de decir, y otro que se llama de incompletitud, que se refiere a la imposibilidad de dar un sistema de axiomas que sea a la vez consistente y completo. O sea, si es consistente, no va a poder alcanzar a todas las verdades del sistema. O sea, lo que él probó es... Esto tiene que ver con un problema de los fundamentos de la matemática, que era tratar de mostrar que la aritmética, que es la herramienta matemática más básica que conocemos históricamente, que no iba a llevar a contradicciones. Porque dentro de la matemática hubo un momento de crisis, de quiebre, en que se encontraron teorías que se suponía que eran muy firmes y que sin embargo te llevaban a contradicciones lógicas. Entonces, hubo todo un plan para tratar de mostrar que aunque sea el fundamento más antiguo de la matemática, que es la aritmética, o sea, los números con la suma y la multiplicación, lo que usamos, lo que aprendemos en la escuela primaria, que aunque sea ese fragmento básico de la matemática, era consistente, que uno no iba a poder encontrar contradicciones operando allí. y lo que encontró Gödel es que no se puede demostrar la consistencia. O sea, si asumimos que es consistente va a haber verdades que no van a poder ser demostradas. Entonces, pero el teorema de Gödel tiene además un contenido filosófico que yo traté de poner en la novela, que es si hay una matemática preexistente en el cosmos, como pensaban los platonistas y como en el fondo piensan los matemáticos, o la matemática es pura creación humana. Es decir, no, eso casi es como hablar de la existencia de Dios. Si hay un orden previo al ser humano, como creía Einstein, Einstein creía que había algo de armonía en el cosmos y los hombres detectaban esos patrones. O bien si todo es creación humana, ¿no? Entonces, el teorema de Gödel parece apuntar a la posibilidad de que haya algo así como un trasfondo matemático independiente de los seres humanos. Esa es una discusión teológica. Pero todo esto, no crean ustedes que esto es un tratado, esto es una novela, un thriller en pura regla, ¿no? Claro, son ideas que se deslizan para que el lector investigue si quiere. Claro, yo me he ido a buscar a ver quién era Gödel y saber algo de él, pero indudablemente está la trama y el suspense que se mantiene porque hay un momento que esa hermandad, porque hay una hermandad de Luis Carroll, de biógrafos, obsesivos con que permanezca su nombre, su obra, de hecho van editando obras, las editan con cuidado y por ahí vienen los diarios que van a editar. Pero llega un momento que cualquiera puede ser sospechoso, bien por admiración hacia Carroll, o por envidia, o bien o por venganza o por admiración que haya podido cometer los asesinatos, que en eso es donde está. Bueno, eso es parte del juego del relato policial, ¿no? A mí me interesa mucho el relato de intriga, yo pienso que es como me divertía mucho cuando era adolescente y hay un pacto de confrontación de inteligencias con el lector. Entonces, bueno, parte de esa confrontación es que el lector deba sospechar de casi todos los personajes, ¿no? Y también hay algo de juego limpio en el sentido de que cualquier lector a partir de cierto momento en la novela debería ser capaz de poder deducir por sí mismo quién está detrás de los crímenes. Bueno, eso es lo que cualquier lector a ver quién puede ser, porque incluso hasta el mismo coche en el que aparece Josephine cuando va a la reunión de esa hermandad empieza uno a sospechar, ¿no? Pero a mí lo que especialmente me gusta es esos debates de ideas entre... Gracias. Bueno, eso es como el trasfondo... Y su alumno, ¿no? Exactamente. Es el trasfondo de pensamiento que a mí me gusta que haya en mis novelas. En mis novelas siempre tienen un elemento dramático que tiene que ver con la inminente tragedia, con las pasiones humanas, con, bueno, incluso una línea de romance que hay en la novela. Sí, sí, sí. Pero también una línea teórica donde se discuta algún tema que vaya más allá de lo que es la trama y sus movimientos. Vamos, yo desde el principio que luego queda ahí en nada, en el algoritmo que quiere hacer, porque todavía no... En las computadoras, porque todavía no han llegado las aplicaciones, estamos en el año 94, cuando quiere continuar escribiendo como escribía Cervantes, como escribía una persona. Sí, sí, sí. Es que eso luego queda ahí, pero eso también te hace pensar... No, pero eso es importante en la trama porque es lo que le da validez, lo que certifica que la frase es una frase real, que no es un... que alguien copió que alguien le puso ahí. Claro. Por cierto, que una cosa que se puede decir es que también en la novela, a título informativo, ¿no?, que cuando la señora Lidl aparta a Luis Carroll de su familia, lo hizo más por intereses, o por lo menos puede ser una posibilidad, más que por sospechar de que él fuera, se propasara con las niñas, ¿no?, el interés que tenía en casar. Bueno, justamente, eso es por eso, no siempre... En sacarle partido a la hija mayor. desde la época contemporánea pensamos que las páginas arrancadas tienen que ver con hechos comprometedores de Luis Carroll con niñitas. Sí. Bueno, no es así en principio, eso también quiero dejarlo claro, o sea, los motivos también aparecen a lo largo de la novela y no quiero develar del todo, pero digamos que el lector contemporáneo tiende a suponer muy rápidamente que cualquier indicio sobre la vida de Carroll tiene que ver con la pedofilia, no es así, había otros motivos por los que se querían arrancar las páginas y bueno, el que lea la novela se va a enterar también de eso. Y puede estar, y eso está bien porque nos dejamos llevar y más ahora mismo en el momento de que en cuanto que te señalan con el dedo te satanizan, ¿no? Bueno, hay elementos pero no necesariamente las hojas arrancadas de los diarios tienen que ver con esos elementos. Y la alumna, bueno, Christine, que es la que desencadena todo esto, esta chica que es la primera que sufre el accidente. Otra cosa, el ritual también que haces en la novela, el ritual con Alicia. ¿El ritual en qué sentido? A la hora de las muertes. Ah, bueno, eso es lo que me interesaba, que las muertes tuvieran que ver con escenas que aparecen en el mundo de Alicia, que es una novela... Alicia sabemos cuando toma setas se hincha o se desinfla. Con un bizcocho crece o se vuelve pequeña. Y aquí hay un editor que muere y las características de su muerte tienen que ver. Claro, claro. O como la lagartija que sale como un cohete cuando le da la patada. Por eso, sí, sí, pensé en escenas del libro de Alicia y en ese costado un poco siniestro que tiene Alicia mirada desde la adultez, ¿no? O sea, se ve que es una niña que la han educado, que tiene buenos modales y que cree que con eso es suficiente para enfrentar al mundo real y el mundo real es caótico, tiránico, incomprensible, es angustiante y por eso también, bueno, cuando llora está a punto de ahogarse, eso también lo tomo en la novela. Y la reina de corazones también. Por supuesto, sí, sí, sí. Mala es la reina de corazones. El arranque de la novela dice, vamos, en el primer párrafo, lo dice Saldón, el crimen perfecto no es el que queda sin resolver, sino el que se resuelve con un culpable equivocado. Esta frase está entrecomillada, ¿de dónde ha sacado esto? No, de mi novela anterior viene, es como un leitmotiv de mi novela anterior porque tiene sentido en la novela anterior y también en esta. Y lo piensas así tú, que el crimen perfecto no es el que... Bueno, siempre es mejor, claro, le endosan a otra persona, pues entonces se cierra, ¿no? Porque el que queda sin resolver siempre es algo así como un llamado de alerta para que se siga investigando, o sea, la manera de cerrar del todo un caso es con un culpable falso. Bueno, vamos a pasar, ¿pero te consideras más matemático que escritor? No, siempre desde muy chico escribí, yo mis primeros cuentos los escribí a los siete años, nací en una casa, mi papá era escritor, mi mamá profesora de letras, mi primer libro de cuentos lo publiqué a los 19 años, en fin, mucho antes de que pensaran hacer matemáticas y de hecho las historias las imagino como las imaginaba en la adolescencia, o sea, se me ocurren, no es que haya nada matemático en la manera en que yo imagino mis historias. La matemática me dio ámbitos, personajes, líneas de diálogo, pensamientos... Bueno, Guillermo, ya vamos a un cuestionario rápido, pregunta rápida que tienes que contestar lo más resumidamente posible. ¿Escribir es lo mejor que sabe hacer? Bueno, supongo que sí, podría decir, o por lo menos yo siento que en escribir puedo dar algo de mí que no lo daría con ningún otro rubro, digamos. ¿El héroe que más admira? El Che Guevara, posiblemente. ¿La mejor novela negra que ha leído? Eran 10 indiesitos de Gata Christie. ¿Y la película del género que más veces ha visto? La película del género, bueno, supongo que cualquier película de Hitchcock que las vi muchas veces a todas. ¿Cuál es para usted el valor supremo? El valor supremo para mí cambia en cada época, pero diría que en mi país en este momento es la posibilidad de escuchar al otro, ¿no? Estamos en un momento de mucha tensión política y me parece que poder entender o intentar comprender las razones del otro esa es una gran virtud. Se refiere a Argentina, obviamente. Aunque ha vivido en España también algún tiempo. ¿Su ocupación favorita cuál es? Posiblemente jugar al tenis o estar con mi hija y mi mujer. Pregunta lógica. ¿En la vida hay que perseguir la razón o buscar el placer? Bueno, creo que es muy razonable buscar el placer, ¿no? En estos momentos, ¿quién es para usted una persona cuerda, sensata? Bueno, en España diría que Juan Marcé que para mí es un referente de honestidad intelectual. ¿Qué es lo más ridículo que ha hecho por amor? Escribir poesías. A ver si salieron bien. Y Guillermo Martínez, ¿a qué hemos venido al mundo? No creo que haya una explicación anterior, es decir, soy ateo, pero sí creo que uno tiene que darle un sentido al paso por el mundo. No creo que haya una razón por la que hayamos venido, pero sí me parece interesante no dejar solamente digamos el abono para la tierra, dejar aunque sea una partecita para las mentes de nuestros contemporáneos. Bueno, ha sido un placer felicitarle por este premio que nos ha permitido volver a encontrarnos, los crímenes de Alicia. Muchísimas gracias. Y feliz regreso porque creo que vuela ya esta noche. Muchísimas gracias. Buen viaje. Gracias. Hasta luego. Por primera vez en Granada se ha estrenado un musical sobre la historia de la Alhambra que incluye números de caballos andaluces, un espectáculo dirigido a turistas que cuenta desde la llegada de la dinastía nazarí, las luchas con los reyes cristianos y la entrega y la entrega de la ciudad. El musical Leyendas de la Alhambra se puede ver cada miércoles a partir del mes de abril en la Sala Azahar en Monachil. Después de un año de trabajo de coordinación y ensayos, Leyendas de la Alhambra llega a los escenarios. Es la primera vez que una compañía se propone contar especialmente a los turistas la historia de la Alhambra en forma de musical, sin renunciar, por supuesto, a la espectacularidad de los caballos pero tampoco a las leyendas y mitos que forman parte del imaginario en torno a la fortaleza nazarí. Interrumpe el caballo en escena invade la Alhambra entonces hay luchas a caballo y esto va transformándose en la reconquista la entrega de llaves el suspiro de Boadil y finalmente una fiesta flamenca. Leyendas de la Alhambra se apoya en la música y el baile nazarí en el flamenco pero sobre todo en la actuación de estos caballos. Las reacciones con la música perfecta con las luces el suelo es muy pequeño pero se han adaptado muy bien hemos encontrado caballos que creo que van a dar mucha posibilidad en hacer un gran espectáculo. El primer pase de este espectáculo se ha hecho ya para agencias de viajes pero no será hasta el mes de abril cuando los turistas podrán disfrutar de estas leyendas de la Alhambra. Las obras de restauración en los baños árabes de Jaén han dado una alegría a los expertos porque se han descubierto nuevos frescos almohades del siglo XII uno de los pocos vestigios conservados de aquella época. Restaurando estas pinturas murales de los baños árabes de Jaén Capital se ha descubierto que hay muchos más frescos de los expuestos hasta ahora. Lo nuevo supone el cuádruple de lo conocido. Son pinturas decorativas anónimas almohades del siglo XII importantes por ser de los pocos vestigios conservados de esta época. Afortunadamente en ese proceso de restauración de esas pinturas se ha encontrado un número de pinturas casi el 300% superior a las pinturas existentes pinturas del siglo XII que sin duda ponen sobre la mesa un argumento más para visitar los baños árabes de la provincia de Jaén. Unas pinturas que por su calidad sin duda va a valer la pena visitar este edificio emblemático de la oferta cultural y monumental de la provincia. Están en el vestíbulo de acceso a la sala fría y en la pechina de la sala templada de estos baños árabes que son de los mejor conservados de Andalucía. En la restauración de estas pinturas la Diputación de Jaén ha invertido 22.000 euros y supondrá además de apreciar con más nitidez estas obras de arte contemplar una hermosa celosía almohade de alto valor histórico y artístico. El Archivo Municipal de Córdoba cumple 50 años con una agenda de actividades para que se conozca su patrimonio documental que guarda legajos de cientos de años. Entre esas actividades una muestra de fotos antiguas de Córdoba que se expondrá en la calle o en visitas guiadas a la sede del Archivo que ahora está cerrada actualmente por rehabilitación. En esta institución se protegen documentos de gran valor como el Fuero de Córdoba de Fernando III uno de los más antiguos documentos oficiales de la ciudad tras la conquista castellana en el siglo XIII. Pues así les dejamos con estas imágenes pasen una buena noche y hasta mañana. en el siglo XIII. ¡Suscríbete al canal!